Quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar ya, quiero pasar ya, quiero pasar ya, al menos para morirme en el primer, o sea, con yo morirme en el primer click del wave soy feliz, con yo morirme en el primer click del wave soy feliz, os lo juro, soy feliz. Gracias por ver el video.